Música Vivimos años en la queja y habitamos el desierto Olvidamos tu palabra y murmuramos contra ti Y fue ahí que tu presencia descendió Como una nube con poder Y tu maná cayó Abre los cielos Señor Manda tu lluvia aquí Abre los cielos Señor Manda tu provisión Solo tú eres el pan de vida eterna La fuente de agua viva Que nunca se agotará Jesús Hoy conocemos tu cuidado y libertad de las cadenas Vemos tu poder actuando Rey de toda majestad Hoy conocemos tu cuidado y libertad de las cadenas Vemos tu poder actuando Rey de toda majestad Y fue ahí que tu presencia descendió Como una nube con poder Y tu maná cayó Abre los cielos Señor Manda tu lluvia aquí Abre los cielos Señor Manda tu provisión Solo tú eres el pan de vida eterna La fuente de agua viva Que nunca se agotará Jesús Solo tú, solo tú Solo tú mi Cristo Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú provees Solo tú, solo tú Solo tú mi Cristo Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú provees Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú mi Cristo Solo tú, solo tú Solo tú provees Abre los cielos, Señor, manda tu lluvia aquí, abre los cielos, Señor, manda tu provisión, solo tú eres el pan de vida eterna, la fuente de agua viva, que nunca se agotará Jesús. Gracias por ver el video.